Vamos ahora para Antioquia, a Itagüí, donde se encuentra Beatriz Rojas para reportarnos el caso de un conflicto de convivencia en esta importante región. ¿Qué es lo que sucede, Beatriz? Adelante. Juan Diego, así es, buenos días. Es un problema entre vecinos. Los saludo desde el barrio El Tablazo. Esto es en el municipio de Itagüí. Miren ustedes, este edificio que hay aquí es un edificio de dos pisos y cuatro apartamentos. Doña Marta es la propietaria y ella nos denuncia que desde hace un año el inquilino del piso segundo no le paga el arriendo. Además de eso, allá se presenta un grave problema que está haciendo que las aguas negras se filtren hacia el primer piso y hacia los demás apartamentos. Esto, por supuesto, ha generado un problema de salubridad. No tiene como la ayuden, está desesperada. ¿Y a dónde ha acudido usted, Doña Marta? Buenos días. Buenos días. Yo he ido a la Fiscalía, yo he ido a Sanidad. Sanidad, tengo aquí tres cartas que ya Sanidad le ha mandado el inspector Alejandro Fornegra. ¿Qué dice la carta? ¿Qué tiene aquí? Dice, la señora Marta Ruiz presentó... No, no. ¿Le dicen qué orden da Sanidad? En este orden, la Secretaría de Salud y Protección requirió, le ha citado a la señora realizar la mejora de la locativa necesaria para que manifieste el inmueble, arrendamiento... Usted me decía, usted me decía, Doña Marta, ella me contaba que en septiembre Sanidad vino acá y le dijo al inquilino que tenía 20 días para desocupar porque había un grave problema con esas aguas negras. La señora del primer piso cuenta que la situación es muy difícil, huele muy horrible. Tremendo, el olor es nauseabundo y un tífono va a dar a todos aquí. ¿Hay niños? No, niños no hay. ¿En el segundo piso también? Sí, hay así muchos niños. ¿Y acá usted qué le pasa cuando se filtran esas aguas? Tenemos que poner un balde para poder recibir el agua cuadrida y botarla a la calle. Muchísimas gracias, mi señora. Ellos le piden definitivamente a las autoridades que vengan hasta acá, que les ayuden. Ya Sanidad dio una orden, ya hay una demanda en la Fiscalía, ya la Policía y la Inspección saben, pero no hay ningún juez que dé la orden de sacar a la persona de este apartamento.